Bueno, como les había dicho, el Ara General Belgrano fue hundido por el Conqueror, por un Conqueror inglés, lógicamente, el 2 de mayo, donde perdieron la vida cerca de 323 no ciertos jóvenes argentinos, que según el comandante Bozo, se encontraban fuera de la zona de exclusión trazada por Gran Bretaña. Y a partir de ahí, asistimos nosotros a una cantidad de congresos preguntándonos si verdaderamente constituye un crimen de guerra por violar todas las normas del derecho internacional humanitario. Bueno, yo particularmente asistí a uno, demasiado de motivo para todos nosotros, en donde, en Argentina, se pudo llegar de que es considerado como un crimen de guerra, porque torpedear a un barco fuera de la zona, la zona militar, no es cierto los sitios, los lugares que tienen para hacer los bombardeos, constituyen un crimen de guerra. Bueno, terminado, no es cierto que terminó, como ya les dije, la rendición argentina, el 14 de junio, porque como dice Bozo en esa película tan desgalladora, que bueno, que estaban totalmente desprovistos de material como para hacer frente, porque Inglaterra demostró tener una superioridad, no solamente combativa, sino también con los elementos y el material que ha utilizado, cosa que los argentinos no teníamos, porque bueno, este barco creo que no estaba preparado para estar en el combate y bueno, lo hizo movido por un montón de circunstancias. La cuestión es que, como ya les dije, tuvo que rendirse el 14 de junio, este deseario periodo, como ya les he dicho, no ha sido tan largo como pueden ser las guerras, pero ha sido muy cruenta para los intereses argentinos. Bueno, pasado esto, viene acá en la filmina, ven ustedes, dice, el 2 de abril de 1982, Argentina desembarcó las tropas para recuperar Malvinas, Gran Bretaña hablaba de inversión y el 14 de junio fue la rendición argentina. Vamos ahora a la administración del doctor Alfonsín. Alfonsín, en 1900, durante, a ver, como punto de partida les puedo decir que durante la administración del doctor Alfonsín no hubo ningún contacto ni diálogo alguno. Tal es así que cuando les preguntamos en el examen, ¿ha habido diálogo o negociación alguna durante la época de Alfonsín? Usted tiene que decir, no, las cuestiones han estado estancadas y van a ver por qué. Porque Alfonsín tenía una idea de que se debía tratar de todos los temas, o temas menores, como le llamaban ellos, pesca, hidrocarburos, incluido el tema de soberanía, a lo cual Gran Bretaña nunca accedió. Acá la filmina van a ver cómo comienzan en junio de 1984 los primeros intentos de acercamiento. Como las cuestiones estaban estancadas y no había diálogo entre los países, buscamos nosotros que nuestros contactos estuvieran representados por el gobierno de Brasil. Y los ingleses buscaron a la Confederación Herbética Suiza para que tratara, ¿no es cierto?, de acercar en alguna mediación o empezar estas negociaciones, cosas que lógicamente nunca pudieron. La primera reunión la realizan en Berna, en donde nuestro canciller, que era Dante Caputo, tenía instrucciones precisas, como les había dicho del gobierno de Alfonsín, de hablar de todos los temas, incluido el tema soberanía. En noviembre de 1986, Gran Bretaña crea primero una zona de protección militar. Esa zona de protección militar abarcaba una circunferencia alrededor de las islas de cerca de 200 millas marinas. Y después, como la comunidad internacional, con el paso del tiempo, y ya se empezó a hablar y a debatir si era un crimen de guerra o qué era, para demostrar al mundo de que era bueno, cambió esa zona, cambió de nombre a esa zona y le puso zona de protección pesquera, que primero era de 200 millas, y después van a ver cómo la redujo, no es cierto, a 150 millas marinas. Pero, ¿qué es lo que tenía dentro de esta zona? No les permitía que ni argentinos, ni barcos que no tuvieran autorizados por el gobierno de Gran Bretaña pudieran entrar dentro de esta zona. ¿Cuál era la estrategia que Alfonsín había hecho? La estrategia ha sido una disposición al diálogo, disposición de que sea agenda abierta. Ese es el sistema que imperó. Así que si les preguntamos nosotros, que esa es una pregunta de examen, ¿cómo se llamó el sistema que imperó durante la administración o el gobierno de Alfonsín? es de agenda abierta, que significa que se debía negociar todos los temas menores, pesca, hidrocarburos, restablecimiento de las líneas aéreas, consulares, que habían quedado totalmente suspendidas, incluido el tema de soberanía. Por eso se llama agenda abierta. Y también quería la negociación al derecho humanitario. ¿Cuáles eran esas negociaciones que pretendía Alfonsín? Que se terminen de canjear los prisioneros de guerra, que muchos argentinos estaban en este país tapón, que había sido Uruguay, para permitirle el regreso nuevamente a su familia, a su país de origen, que era argentino. El objetivo inmediato que Alfonsín había hecho era cese de utilidades, hablar de pesca, hablar de hidrocarburos, el restablecimiento de las líneas aéreas, restablecimiento de las líneas consulares, etcétera. Y el objetivo inmediato era soberanía. Como les dije, nada de lo que Alfonsín se había propuesto pudo hacer, porque cada vez que tenían reuniones en los distintos foros internacionales, Inverna, por ejemplo, que fue la primera reunión, aparecía Caput y decía, hoy hablamos de todos los temas, incluido el tema de soberanía. Se levantaba Margaret Thatcher, que era la jefa en ese momento del Foreign Office, y no quería tratar este tema. Lo único que querían tratar eran estos temas menores. Muy bien, termina el gobierno de Alfonsín y asume la presidencia el doctor Menem. Miren todo lo que les estoy hablando ya. Menem, en agosto de 1989, cita a una reunión a realizarse en Buenos Aires, a Gran Bretaña, que no quiso aceptar. Prefirió que sea otro país que no haya intervenido en las contiendas. Entonces fue Nueva York. Por eso es lo que es llamada jurídicamente la primera reunión sustantiva que se realiza, o la reunión preliminar en Nueva York, en 1989. De esa reunión se elabora una agenda de trabajo. ¿Qué es la agenda de trabajo? El canje de prisioneros de guerra, el establecimiento de las líneas aéreas, consulares, diplomáticas, porque ustedes saben que al no tener, no es cierto, ni un régimen consular o diplomático, estamos aislados totalmente. No había aviones. Los aviones, por ejemplo, no salían de Buenos Aires, salían del Uruguay o Brasil. O sea, que un argentino que quería viajar, porque por distintas cuestiones a Inglaterra, tenía que trasladarse hasta Uruguay o Brasil y viceversa. No se les permitía a los aviones, como ciertos ingleses que aterricen en nuestro país. Entonces era eso el restablecimiento de todas las líneas aéreas, consulares, diplomáticas, etcétera, con el fin de negociar. Y se reúnen en el primer congreso que se realiza Madrid y que toma el nombre del lugar donde se realiza lo que es Madrid I, y ese lo hace en el año 1989. Y lanzan lo que se llama el paraguas de soberanía. Que es, a ver, Menem dijo, con Alfonsín no logramos avanzar absolutamente nada, estamos los dos países totalmente estancados, no puede haber absolutamente nada. Entonces cambió totalmente y dijo, voy a pensar alguna otra forma para ver si podemos empezar a conversar. Y se establece lo que se llama el paraguas de soberanía. ¿En qué consistió el paraguas de soberanía? Que nada de lo que se hable en esas reuniones significaría renunciar al derecho de soberanía que le corresponde sobre Malvinas, Falkland, porque primero decía Malvinas, nada más, porque después en el segundo acápice va a venir Falkland. Las Malvinas, Georgia, San Luis del Sur y espacios jurídicos marítimos circundantes. Y el otro apéndice, o el otro no es cierto ícono, hablaba también lo mismo con respecto a Gran Bretaña. O sea, de que todo lo que negociaren en adelante los autores sería sin renunciar a la soberanía sobre la sigla. Eso fue lo que fue llamado el paraguas de soberanía. En febrero del 90 se normalizan, por ejemplo, las relaciones bilaterales entre Argentina y Gran Bretaña y se crea una comisión de pesca que hasta el día de hoy es lo que mejor está funcionando. ¿Por qué? Porque han tenido muchísimas reuniones en Mar del Plata, no es cierto, en Gran Bretaña, etcétera, tratando de preservar la fauna hitícola que hay en los mares del sur. Porque ustedes piensan que si depredan totalmente esa zona, terminan causando un gran perjuicio para ambos países. Inglaterra que se cree dueña y nosotros que nos corresponde por la usurpación de medida que hizo Gran Bretaña. En ese momento, a cargo de las relaciones internacionales, se encontraba Domingo Cavallo, quien se dedicó en esa fecha, en los años 91, a tratar de ir a foros internacionales. Así fue, se presentó en la Asamblea de las Naciones Unidas y también en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, haciendo conocer cómo venía la causa y cuáles eran las propuestas que Argentina tenía para hacer este conflicto. Bueno, en ese marco se dictaron resoluciones y que las resoluciones, tanto por parte de la OEA como por resoluciones por parte de Naciones Unidas, no obligan, porque son de la Asamblea, sino exhortan, por ejemplo, a los países a continuar con el proceso de diálogo para ver si concluyen de alguna manera el conflicto que tienen. En septiembre del 95, se hace una declaración conjunta sobre cooperación para la exploración y explotación del petróleo por Malvinas. Por supuesto, acá en Argentina fue un escandalete y bárbaro. Lo querían comer vivo a nuestro presidente, que es Menem. Pero bueno, yo creo que particularmente no le quedaba otra cosa que aceptar al que en ese momento era el presidente del Senado o presidente del Poder Legislativo. ¿Por qué la oposición ha tenido un duro rechazo a esta declaración? Porque se habían fijado a través de un mapa hecho con coordenadas geográficas seis escalerillas en donde se podía establecer cuáles eran los lugares que se podía hacer en las propensiones de petróleo. Lógicamente que estaba muy cercana a las islas de los estados, en donde la oposición decía que chupándose la cuenca hídrica de que posiblemente haya petróleo cerca de las islas de los estados, se terminaría cuanto antes. Pero bueno, vuelvo a decirle, creo que no les quedó más al presidente de firmar este tratado, este tratado bilateral o declaración. Y lo hizo declaración también para que no pase por el Senado. O sea que lo firmó sin que pasara por ninguna de las cámaras. Por eso es lo que también estaban enojados. Pero bueno, es una atribución que le corresponde también al presidente en casos excepcionales firmar este tipo de declaración. Lo cierto es que se fijaron de las seis escalerillas únicamente se han fijado tres y que ya hicieron prospecciones y exploraciones y que no le dieron el resultado que esperaban. O sea que es desalentador para el gobierno de Gran Bretaña porque el coste es grandísimo. Ustedes se imaginan que tienen que traer, arrastrar estos barcos impresionantes para hacer las exploraciones más de 14.000 kilómetros que tiene desde el Reino Unido de Gran Bretaña hasta las Islas Malvinas. La cuestión es que quedaron únicamente, no es cierto, establecidas, como ya les dije, esas tres escalerillas y no seis como establecía en el gobierno. Bueno, se crea también, lógicamente con esta declaración, una comisión conjunta de hidrocarburos. Ahí en la filmina van a ver, se crean seis bloques con una extensión de 3.500 metros cada una. El total de la zona abarcaba 20.000 kilómetros cuadrados. Y un anexo de la declaración establece cuáles iban a ser esas coordenadas, por dónde pasarían estos seis bloques para una mejor ubicación. ¿Y qué recibiría la Argentina como contrapartida? Lo que nosotros llamamos, en el ámbito comercial, unos joint ventures. Pero ponían ahí en la declaración siempre que supere una X cantidad de toneladas, no es cierto, de petróleo. Que hasta el momento, miren los años que tiene, no ha logrado la Argentina recibir nada. Porque no superaron, lógicamente, esa regalía que pensaba el gobierno de Gran Bretaña que podía tener. En enero del 97 empieza siendo Guitela, no es cierto, el embajador a cargo de las negociaciones estas directas. Y comienza de nuevo ese romance, sobre todo, no es cierto, con, ahora no sea con Estados Unidos, sino iba a ser con este Gran Bretaña. Que tampoco, y con los pobladores que había, que tampoco les ha dado ningún resultado. En el año 98, en octubre, Menem visita oficialmente el Reino Unido de Gran Bretaña. Ahí todas las mujeres la envidiábamos a la Zulemita, que era una reina, princesa, divina, con los vestidos y las cosas que había llevado. Pero bueno, no llevaron nada, no acercaron, digamos, posturas, absolutamente nada, sino más bien creo que fue por una relación de cortesía. En diciembre del 98, Gran Bretaña levanta el embargo de armas que le había hecho a Argentina. Y muy cerquita a terminar el mandato de Menem, que fue en el año 1999, se firma otra declaración conjunta, conocido con el nombre de declaración conjunta argentino-británica. En donde, como les había dicho al comienzo, todas las personas que deseaban ir a las Islas Malvinas tenían que ir con pasaporte, lo cual nos estaba demostrando que nosotros éramos turistas, que no éramos, no es cierto, autóctonos de ahí. Demostrar que llevábamos dos mil dólares, que es lo que servía más o menos para las comidas durante dos semanas, tener un alojamiento fijo. Y en tercer lugar, otro de los principios que tenía la declaración es volver a la toponimia que tenía antes. ¿Eso qué significaba? Volver a darle a los accidentes geográficos que había en Malvinas el nombre en inglés. Por ejemplo, no llamarnos más Puerto Argentino, sino Puerto Edmond, al cementerio Darwin, etc. Bueno, esto ha herido profundamente, sobre todo a las madres, no es cierto, de los jóvenes que habían muerto porque querían ellas a toda costa ir a hacer un reconocimiento al cementerio y dejar por lo menos algún ofrenda o visita a sus hijos que habían fallecido ahí en el mismo. Bueno, ahí estamos entonces con el presidente Menem. Como ven, Menem, bien o mal, voy a dejar para que ustedes ya lo analicen, ha hecho muchísimo, muchísimo durante su gobierno, pero siempre se encontró con que, bueno, Gran Bretaña no quiere ceder absolutamente nada manifestando que al haber ganado la guerra, el que gana la guerra, de acuerdo al principio, es el que tiene derecho a ese territorio. Luego venía, viene la administración de la Rúa, que por supuesto ha sido muy cortito y de la Rúa dijo que debían reexaminar todo lo actuado y formular un plan a corto, mediano y largo plazo, que no estaba mal, porque yo creo que en estas cuestiones primero deben ser consideradas como una cuestión de Estado y segundo, se debe hacer, formular, no es cierto, un plan que sea a corto, mediano y largo plazo para poder, no es cierto, llegar con nuestra diplomacia al quid de la cuestión. Bueno, no ha tenido tiempo, los autores dicen que, a ver, el pobre de la Rúa más se asemejaba a lo que Alfonsín quería, pero no pudo hacer nada, porque ustedes saben que fue muy cortito el periodo que tiene. Veamos ahora la administración Kirchner. Kirchner asume al poder en el año 2003 y está hasta el año 2007. Su canciller ha sido Rafael Bielsa, quien tuvo que enfrentarse varias veces con el primer ministro británico Tony Bly, que era el que se encontraba a cargo de las cuestiones de Malvinas, allá en Inglaterra. Y en marzo del 2007, denuncia, perdón, en el 2004 ya, Kirchner, ¿qué es lo que hace? Denuncia y quiere poner fin al paraguas de soberanía. Sosteniendo que todo lo que habían firmado los gobiernos anteriores, renunciando o dejando congelado el tema de soberanía, él no los iba a cumplir, porque las Malvinas nos pertenecen. Yo me río porque, bueno, un presidente no puede que ha sido duramente criticado porque no puede inaudita parte, sin explicación alguna, porque él considera, no es cierto, que debía terminarse, quería poner fin, no es cierto, a todo este conflicto. Entonces, este, se suspende, suspendió también, por ejemplo, los acuerdos de pesca, suspendió los charter que venían, que salían desde Comodoro Rivalavia hasta las Malvinas, argumentando que el gobierno argentino no tenía por qué llevarle a los ingleses absolutamente nada. En esos charter que hacía, se trasladaba mucho combustible y comida, porque ustedes piensen que estábamos a 400, 500 metros desde Comodoro Rivalavia a las Islas, y en cambio ellos, venir desde Inglaterra, le insumían 14 mil kilómetros la llegada acá. Bueno, no les quiso dar y le dijo, acá nomás terminamos. Y en el marzo del 2007, este, anuncia de poner fin a la declaración sobre hidrocarburos. También les había dicho de que todos ellos estaban en nuestra plataforma continental argentina, lo cual no les iba a permitir que ningún barco submarino ni nadie venga y pisen y que si no, volvían de nuevo otra vez a la guerra. O sea que tenía, a mi modo de ver, una postura totalmente dura. Y él decía, yo soy conocedor, he visto cómo soy la guerra, porque nosotros somos de Comodoro Rivalavia, que hemos participado muchísimo durante el conflicto en el Atlántico Sur. ¿Qué es lo que pretendía Kirchner? A nivel nacional, buscaba diferenciarse totalmente de la política de seducción que Menem había hecho con respecto a Malvinas. Y a nivel internacional, los autores dicen que todas estas decisiones han sido marginales, pero que sí han afectado mucho a dos cuestiones de carácter económico que fueron la pesca y los hidrocarburos. Y con todas estas medidas, nosotros nos preguntamos si realmente existe, no es cierto, una política de Estado respecto a Malvinas lanzada por Macri. Ha sido muy criticado a nivel internacional porque, bueno, las cosas que firma un presidente, si no tiene argumentos o fundamentos necesarios, no puede dejarla sin efecto porque a él le parezca. Todo esto ha sido duramente criticado. Bueno, ya lo conocen porque ustedes han vivido como en el carácter de Kirchner, que terminó muriendo, lógicamente, por no haber seguido, no es cierto, todas las cosas que su médico les daba.